Doña Rosa, Don Paco, ¿cómo están? Bien, usted sabe que llega esta hora y nosotros siempre estamos aquí con el cafecito. Para hablar con nuestra gente, con la gente que hace cosas, con la gente que se inquieta. ¿Qué hago y cómo puedo hacer para que el lugar donde yo vivo sea un poquito mejor? Y hoy hemos querido tomar un café, y gracias a Dios él aceptó la invitación, con una persona que tiene una tarea poco fácil. No voy a decir difícil, poco fácil. Es el actual presidente del Lucentum, del club de baloncesto Lucentum, Don Tony Gallego. ¿Qué tal te di? ¿Cómo va, Tony? Muy bien. Tú sabes que tú podrías ir tranquilamente a Argentina y no tendrías problema, porque eres gallego. Correcto. Tú sabes que en Argentina, seas de Alicante, seas de Murcia, si eres español, eres gallego. Tony, tarea poco fácil tienes. Sí, bueno, yo creo que quien algo quiere, algo le cuesta, y nosotros hemos entrado en un proyecto de lo que nos gusta, deportivo, pues para que se mantenga en la ciudad y que no muera el baloncesto en Alicante, porque para nosotros es lo que nos apasiona y es importante. Voy a comenzar con las preguntas poco agradables. Muy bien. ¿Se puede morir el baloncesto en Alicante? ¿Hay posibilidades? Sí, yo creo que sí. De hecho, cuando nosotros cogimos el club hace casi dos años, te aseguro que no había una cola en el ayuntamiento para hacerse cargo del club. O sea, no había nadie más. Era la anterior directiva y éramos nosotros. Hay algunos que dicen que somos los románticos de esto, otros que dicen que somos los tontos, porque ahora ya no hay nada que repartirse ahí, sino que ahora hay que hacer el trabajo sucio. ¿Y tú cómo te defines? Yo me defino como un apasionado del baloncesto y del deporte en Alicante. Pensé que ibas a decir un tonto romántico. Bueno, bueno. Eso alguien me lo ha dicho también. Alguien me lo ha dicho. De la familia, seguramente. Seguramente, sí, probablemente. Tony, ¿por qué se llegó a esta situación? ¿Por qué el lucentum está en estado de gravedad? A ver, yo creo que el lucentum, también como prácticamente ha ocurrido en toda España, vivió en una burbuja y se movía mucho dinero, daba mucha imagen a nivel político, sobre todo. Y entonces el club, cuando lo dejó su fundador, Paco Pastor, que falleció además el año pasado, el club se utilizó. Se utilizó para eso, para mover dinero, para hacer negocio y para bienes que no son bienes deportivos. ¿Se utilizó políticamente? Se utilizó a nivel imagen, sobre todo. Entonces, eso es lo que para mí nos llevó por un mal camino. Llevó al club deportivo por un mal camino. Y es que cuando pierdes el horizonte de cuál es tu objetivo, que es la parte deportiva cumpliendo unos condicionantes económicos, el lucentum nunca va a ser el Real Madrid. Entonces, no podemos pelear por ser el Real Madrid, ese no puede ser su objetivo. Déjame que te tire frases de la calle. Yo siempre digo que la mejor manera de matar un rumor es ir a la fuente. Y como tengo la suerte de tener a la fuente hoy aquí, voy a tratar de llevarle todos los rumores. Ex-presidentes del lucentum siempre decían, es que no tenemos apoyo. Es que no nos cuesta muchísimo conseguir un patrocinador principal. Es que todo va para otras cosas, no va para el lucentum. Vamos a ver, en parte tenían razón. De hecho, nosotros lo estamos viviendo en estas dos temporadas. Tenemos una falta de apoyo si queremos seguir creciendo. Importante de la parte del tejido empresarial alicantino. O sea, hay pocas empresas que apoyen, muchas menos que apoyen económicamente. Muchos intercambios, pero mucho menos económicamente. Y por tanto, ahora mismo te puedo decir que Alicante no puede ser una ciudad con un club en ACB. Porque no tenemos los apoyos para eso. De hecho, uno de los errores precisamente es ese. Vivir por encima de tus posibilidades. O sea, aquí no hay apoyos para tener un club en esa categoría ahora mismo. Seguramente habría que trabajarlo mucho e ir sumando apoyos sin ir perdiéndolos para en algún momento tratar de volver a llegar. ¿Pero eso es ahora o fue siempre? Fue siempre. Porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades en la parte del lucentum. O sea, el lucentum, o sea, de hecho por eso estamos en la situación en la que estamos. En un concurso de acreedores con una deuda de 10 millones de euros. Porque siempre ha habido más pagos o deudas que ingresos. Y eso ha sido una cosa histórica. Otro rumor. Se quiere insistir con el baloncesto en Alicante y Alicante no es ciudad de baloncesto. No hay tirón de baloncesto en Alicante. Yo creo que eso no es así. ¿Lo has escuchado eso? Sí, sí, lo he escuchado. También lo he escuchado de otros deportes. Hasta del fútbol lo he escuchado. O sea, que imagínate. Vamos a ver. Esos, esas habladurías, digamos, o esos comentarios, es como te digo porque nos queremos comparar con quién sería una ciudad de fútbol o quién sería una ciudad de baloncesto. ¿La ciudad de baloncesto sería Badalona a lo mejor? Porque ni siquiera Barcelona o Madrid serían ciudad de baloncesto, serían ciudad de fútbol en todo caso. ¿Vitoria es una ciudad de baloncesto? No tengo por qué compararme con eso. O sea, aquí hay mucho baloncesto, hay muchos practicantes de baloncesto, tenemos muchas fichas federadas, hay muchos niños practicando baloncesto, pero hay que trabajarlo y fomentarlo. Nosotros cuando vamos con un par de jugadores del club a un colegio, los niños se les ve la ilusión en la cara. O sea, y quieren, y montarse la actividad de baloncesto y quieren llevarlo para adelante. La gente que viene al pabellón de baloncesto, pues hombre, vamos a ver, por supuesto que nos gustaría que fuese llenar ese pabellón Pedro Ferrandi con 4.500 personas, pero si vienen 1.000, 1.500 personas, pues yo creo que ahora mismo es una cosa que nosotros comparándonos con otros equipos que están en nuestra categoría de Le Plata, llevamos mucha gente, tenemos mucha más asociada. Entonces yo creo que sí que es una ciudad que puede tener fútbol, que puede tener baloncesto, que puede tener otros deportes, que ha tenido balonmano, tanto masculino como femenino, en categorías altas, pero como te digo, necesitas un trabajo continuo, no es que hoy venga este patrocinador, este un par de años y se vaya y entonces ya se desmorone todo. Yo creo que necesita un poco de apoyo, trabajo y un poco de conciencia de dónde debemos estar, no intentar vivir por encima de nuestras posibilidades. A ver si lo he entendido bien, porque yo soy bastante dorito, tú me estás diciendo que Alicante es una ciudad de baloncesto, pero quizás no es una ciudad para ACB. Alicante debería ser una ciudad que su objetivo tendría que ser un equipo ascensor, o sea, si hiciéramos una clasificación de ciudades en España donde puede haber baloncesto, tanto económicamente como culturalmente como socialmente, yo creo que a lo mejor ocuparíamos ese puesto 15-20, que si las cosas se hacen muy bien deportivamente, podrías estar en ACB, incluso por encima de ese puesto 15, podrías llegar a jugar un playoff como se ha llegado, que ha sido el punto más álgido, digamos, de aquí, pero sin tener el lastre de haberte gastado de más dinero, sino trabajando bien, ¿de acuerdo? Bien. Eso podría ser el techo, pero no podemos optar a ser campeones del ACB, o sea, no podemos vender humo. Y si una temporada falla algún tipo de apoyo o sale mal deportivamente, pues puedes descender del ACB a Aleboro. Ese sería el puesto que para mí Alicante debería tener el baloncesto. ¿Se equivocó el ayuntamiento cuando se transformó en accionista de Lucentú? Bueno, eso es una decisión que se toma en un momento determinado. Yo más que equivocarse siendo accionista, sí que es cierto que ese modelo a mí no me gusta, a mí particularmente, yo creo que un club del siglo XXI tiene que tener apoyos, pero no tiene que tener como accionista un ente público, tiene que tener un apoyo privado, un apoyo social y un apoyo público, pero no dentro. En ese momento se tomó una decisión, una decisión que también es cierto que viene dada por la parte social, hubo muchas voces que se alzaron diciendo que el baloncesto tenía que seguir y que la forma que decían en ese momento era esta. Y que el ayuntamiento tenía que comprometerse. Exacto. Bueno, yo creo que el ayuntamiento se puede comprometer, pero a lo mejor hay que comprometerse de otra forma, no solo poniendo dinero, como es en este caso, sino... pero de esto te hablo tanto en el baloncesto como... Como cualquier empresa, o sea, al final es una empresa. O sea, si un banco es intervenido, yo no entiendo directamente que se inyecte dinero. O sea, lo que entendería es algo como lo que se hizo en Suecia en el año 92, pues cuando quiebra un banco, el ente privado, o sea, el ente público, perdón, mete gestores, en teoría lo arregla, tarda un tiempo, lo arregla, y luego lo vuelve a vender a un privado. En este caso, lo que se hizo fue entrar en el accionado, poner dinero, pero no hay un apoyo de gestión o un control de la gestión que haga que el club salga mejor. Entonces... Tú eres de la idea de hay que dar la caña de pescar, no regalar el pescado. Por supuesto. Hay que enseñar a pescar. Hay que enseñar a pescar. Si das la caña de pescar, tienes que enseñar a pescar. Bien, bien, bien. Te he cogido la idea. Sí, totalmente. Cuando el ayuntamiento se transforma en accionista del Centro, cuando comienzan a salir esos 450.000 euros, ¿se transforma el Centro en un club antipático para la sociedad? Totalmente. Sobre todo para otros clubs. O sea, para la sociedad en general también, pero sobre todo para otros clubs. Y es comprensible. O sea, yo me pongo en el lado de cualquier otro club, de otro deporte incluso, o del mismo deporte de la ciudad, y dices, vamos a ver, hay una diferencia muy grande entre lo que le llega al Ducentum y lo que me llega a mí. Y a lo mejor incluso hemos estado... El año pasado, por ejemplo, estábamos en Primera Nacional, en la quinta categoría del baloncesto, con otros equipos de la provincia que también estaban en esa categoría. O sea, yo entiendo que puede haber esa animadversión, puede crear esa animadversión. Y no solo a clubs o socialmente, incluso patrocinios. O sea, nosotros hemos tocado puertas de gente que incluso estaba en el concurso de acreedores. Porque al final en un concurso de acreedores, ¿quién va a ser acreedor de un club? Pues precisamente de quién has tomado todos esos servicios y no los has pagado. Al final eso, ¿quién es? Pues el tejido empresarial de Alicante, en este caso. Entonces, por supuesto que lo crea. Y está el típico comentario de, fíjate, a estos le dan medio millón de euros y se lo meterán en el bolsillo. Cuando nosotros, por ejemplo... No sé si lo ves pasar. No, no. Yo tengo la obligación de, conforme llega, hacérselo llegar a los acreedores. O sea, a mí, si me quedara... Yo con un 10% de eso, el club estaría totalmente tranquilo en esta categoría, que es una categoría ya de élite, una led plata, 15 equipos a nivel nacional. Pues con eso me conformaría. Presidente, y mire, ya te hablo de presidente. Porque yo al principio me tomo confianza, ¿no? Sí. ¿Cuántas cuotas quedan? Ocho años. Si se quiere seguir así, ocho años. ¿Ocho años qué quiere decir? ¿Ocho cuotas? Sí, sí. Dos legislaturas completas de cuatro años. ¿Lo que queda? Sí. ¿Cuánto es? ¿450? Sí, 450. 450 son 900, 900, 900, 3.600. Sí. Cuando viene matemática. Cuando viene. Muy bien. 3.000. Y si la próxima, supongamos que cambia el signo político para la próxima legislatura, ahora con estas elecciones en mayo, y la próxima legislatura dice, no hay más. Aunque no cambie, también puedo decirlo. Aunque no cambie, también puedo decirlo. Tienes razón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues esa ha sido nuestra pelea este año. Durante toda esta temporada, hemos intentado trabajar de cara a la temporada que viene, intentar que no se muera el baloncesto en caso de que se dé esa posibilidad. Vamos a ver. Permíteme un pequeño matiz, presidente. Sí, sí. ¿Que no se muera el baloncesto o que no se muera el lucentum? Que no se muera el baloncesto y el lucentum, va a ser posible. Pero el lucentum puede seguir sin ser una sociedad anónima deportiva, a través de una fundación. O sea, nosotros lo que hemos hecho ha sido crear esa fundación, que nos sirve en los dos casos. Si sigue la sociedad anónima deportiva, nos sirve porque todos los clubes, incluso Real Madrid, Barcelona, etc., tienen la base, los equipos de base, a mí no me gusta llamarlo cantera, me gusta llamarlo base porque cantera parece que sea algo que rapiñas y base es la base de un proyecto, pues esa base cuelga siempre de una fundación. ¿Por qué? Pues porque es un ente sin ánimo de lucro, que puede tener muchas acciones sociales, tiene ventajas fiscales para, por ejemplo, para quien aporte hay dinero, sean los padres de los jugadores de la base o sea cualquier patrocinador. O sea, un club del siglo XXI tiene su parte competitiva y de primer equipo y su parte social y del resto de equipos, que va por la fundación. Bien. Entonces, en caso de seguir, podríamos hacerlo así. Y en caso de que decidiesen que la SAD desapareciese, se liquidase, podríamos seguir con el baloncesto mediante la fundación. ¿Qué ocurre? Que lo que perderíamos sería el canon ACB. Es decir, si subimos ACB, habría que poner 3 millones de euros masiva si queremos subir, a fondo perdidos. Y eso actualmente es totalmente imposible, inviable. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, después de dos años llevando el club y gestionando el club, vemos que el ACB está lejos, está muy lejos. Por lo que hablábamos antes, por los apoyos por parte de tanto de la sociedad como de los patrocinios privados aquí en Alicante. Y el ACB está en una coyuntura que lo que nosotros vemos es que cuando quizás podamos llegar deportivamente, incluso podamos optar económicamente a ello, seguramente el ACB no existirá como tal. Habrá cambiado. Vemos mucha probabilidad que a lo mejor se crea una Liga Europea. Los grandes equipos, Madrid, Barcelona y un par más a lo mejor puedan estar en esa Liga Europea. Ya no estén en la competición nacional. Entonces, eso llevaría a que el ACB... Un cambio de tructura. Exacto. Entonces, realmente nos hace pensar que en caso de que el ASA desaparezca y ese Canon ACB lo perdamos, pues bueno, hemos optado por intentar seguir este trabajo que estamos realizando desde hace dos años e intentar que esté por lo menos en el mismo punto, el punto más cercano al que lo tenemos. Por lo tanto, el dejar de pagar, lo que voy a decir, permíteme que lo diga, el dejar de pagar no sería tan drástico, no sería tan grave. A ver, no sería tan grave por el trabajo que estamos haciendo y la gravedad viene por perder el Canon ACB. Es así. Es lo único que se perdería, el Canon ACB. Es lo que se pierde. ¿Y quedaría, cómo sería, quedaría Lucenturo o quedaría Fundación Lucenturo? No, quedaría Fundación Lucenturo. Fundación Lucenturo. Cambia el nombre también. Sí, sí. Sí. Porque la ASA desaparece. Y de hecho, cambia eso e incluso, vamos a ver, el Ayuntamiento no está dentro de la Fundación. Porque no, de hecho, ahora no puede estar. Son dos cosas distintas. Exacto. Aquí está la ASA y aquí está la Fundación. Exacto. Si se cae esto, queda esto. Exacto. Está bien. Eso es lo que, ya te digo, hemos intentado salvaguardar eso por esa parte. Y que nos sirva en caso de que siga la ASA, que también nos pueda servir. Sí, sí. Bien. Cuando yo hablé de cambio político en el Ayuntamiento, Tony Gallego me dijo, o sin cambio político, o sin cambio. ¿Ya han adelantado que se va a acabar la cuota para Lucenturo? No. ¿Hubo alguna conversación diciendo, no cuentes más con ello? No. No lo ha habido porque... ¿No hubo una comunicación oficial? No, 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 para nada. De hecho, vamos a ver, nosotros hemos mantenido, con los partidos políticos que han querido hablar con nosotros, hemos mantenido conversaciones para todos muy constructivos a la hora de que quieren que el baloncesto siga en Alicante. Bien. Lo que ocurre es que antes de tomar esa decisión de seguir pagando o no seguir pagando, hay que estudiar qué ocurriría si no se pagase. No solo por la parte del baloncesto, sino la repercusión económica que podría tener eso para el Ayuntamiento, que al final es el accionista mayoritario del club. Al final, Lucentum es una empresa del Ayuntamiento. ¿Qué es cierto con que los integrantes del Consejo Asesor tendrían que responder con sus propios patrimonios si el Ayuntamiento deja de pagar? Vamos a ver, hubo una sentencia en la que fueron declarados culpables cuatro de ellos, de los seis que había, y esa sentencia está apelada. Entonces, depende del juez el decidir si la apelación es correcta o no, si los vuelve a declarar culpables o si los declara inocentes, digamos. ¿Las cuatro personas comprometidas son? Pues son... Juan Seba creo que es uno. Juan Seba, Miguel Cano, Rodríguez Galán y uno más, un político más, no recuerdo el nombre. Y un político más. Sí. Que estaban en el Consejo de Administración del club. Por lo tanto, estos 3.600.000 que tiene deuda el Lucentum... Más. Más. Sí, porque en caso de no pagar, el concurso de acreedores se retrotrae a los 10 millones que había, menos lo que se haya pagado. Si se han pagado dos años, se han pagado 900.000 euros más o menos, pues más o menos quedan 9 millones y pico de euros. 9 millones y 100.000 euros, si decimos... Más o menos, sí. Más o menos. Esos 9 millones y 100.000 euros, si el Ayuntamiento dice no pagamos más, y si la apelación no tiene resultado positivo, ¿tendrían que ser abonados? Entonces, hay que verlo. Entonces, digamos, el concurso como que se vuelve a abrir. La pieza de calificación y el concurso se vuelve a abrir. Y hay que ver cuánto correspondería pagar a esos administradores, que como mucho, leyendo la sentencia, son 6 millones de euros, que ya es un dinero, y la otra parte que faltaría por pagar, ver si la tienen que pagar los accionistas o si no tienen que pagarla. Eso ahí entra ya en un tema totalmente judicial. Las leyes no son totalmente claras en ese sentido. Dejan una parte al juez para decir, oye, pues tú has tenido culpa, te toca pagar tanto, o tú no has tenido culpa, no te toca pagar nada. Pero estos, esas tres personas que usted nombró presidente, más el otro, que yo tampoco me acuerdo, pero no tengo la punta de la ley y no me sale. Este, sí o sí están comprometidos. Si el juez lo decide, sí. Si la apelación no da resultado... Si lo siguen declarando culpables, el juez que retrotraería el concurso, no el que ha hecho esto, sino el que tendría la potestad de poder ir contra su patrimonio. Pero tendría que decidirlo, ¿eh? También podría decidir que aunque sean culpables no han tenido tanta culpa, digamos, ¿sabes? Podría dar un visto positivo a la apelación... Correcto. ...y acá no pasó nada. Correcto, correcto. Voy a ir a la parte preocupante esto, ¿eh? Voy a ir a la parte positiva, a la parte deportiva. Deportivamente, para la institución, para Lucentum, la única multa, no sé si corresponde la palabra, pero permítanme que la utilice, la única multa, entre comillas, sería, señores, ustedes olvídense del ACV. Sí, ahora mismo sí. Y ustedes contestarían, nos olvidamos del ACV y vamos a hacer Fundación Lucentum. Correcto. Esa sería la posibilidad. ¿Lo estamos explicando bien? Sí, sí. Yo creo que sí, yo creo que está muy claro. Sí que es cierto que para seguir con esa fundación y seguir el baloncesto en el mismo sitio en el que está, necesitamos unos apoyos mínimos. Como te digo, las tres patas, privados, públicos y sociales. Presidente, ya que hablo de los apoyos mínimos, el Lucentum, ya sea Sociedad Anónima Deportiva o sea Fundación Lucentum, que sea lo mejor. Vamos a hablar del Lucentum en general. ¿Cuánta gente mueve en todo, desde la A hasta la Z? ¿Cuánta gente mueve y qué presupuesto anual necesitan ustedes para estar tranquilos? Vamos a ver, nosotros este año hemos estado tranquilos porque desde nuestra perspectiva es que antes de empezar la temporada ya tenemos que tener el presupuesto cubierto. Si no, no la empezamos, o sea, no nos vamos a tirar a la piscina a ver si viene algo. Cuentas claras conservan la amistad, se debe decir mi abuelo. Exacto. Pues esas cuentas claras son el presupuesto del club completo, son, yo te digo, quitando la parte del concurso de acreedores y del club, son entre 220 y 240 mil euros ahora mismo. 250, vale, perfecto. Cuarto de millón de euros y ustedes están tranquilos. Sí. ¿Existe la posibilidad de eso poder conseguirlo con apoyos, con colaboraciones, con patrocinios? Sí, como te digo, tiene que haber una parte pública, tiene que haber una parte privada y sí que se podría cubrir. Y la parte social, que como te digo, son las cosas de los padres, los abonados, etc. Pero, presidente, yo soy pesado en esto, ¿no? Esto que usted me está diciendo que es posible, me lo está diciendo, sí, con los pies sobre la tierra. Sí, sí, es ahora. O sea, es el de este año, te estoy diciendo el presupuesto de este año. De esta temporada. Bien. Ahora también te digo, para la temporada que viene, ahora mismo, para mantenernos, nos faltan unos 100.000 euros de apoyo. Ahora mismo, a día de hoy. ¿100.000 euros? Ahora mismo, sí. O sea, ahora mismo, de cara a la temporada que viene, tenemos unos 150.000 euros, como he dicho, más o menos. Pues tenemos unos 150.000 euros ya apalabrados y comprometidos. Hay 100 que todavía están ahí. Exacto. Yo creo que estoy siendo muy claro. No, clarísimo, clarísimo. ¿Qué haría Tony Gallego? Ahora ya me olvido el presidente. Ya me hagan este ataque de confianza que no... ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 40 años. Recién cumplidos. A ver, yo soy mayor. Sí, sí. Por meses, no vayas a creer que... Mentira. Algún añito. Algún añito. Sí. ¿Por qué te metes en esto, chaval? Pues esa pregunta nos la he hecho muchas veces. Pues porque yo soy alicantino, mi familia es alicantina, la de mi mujer también, y me gustaría vivir aquí en Alicante toda la vida. Y soy un apasionado del baloncesto, del deporte en general y del baloncesto en particular. Y me gustaría, pues, hacer lo posible porque el baloncesto y el deporte, yo creo que la educación incluso de los niños, sobre todo, a través del deporte, es lo que te puede completar. Es así. Entonces, nos metemos por eso, por ver que en nuestra ciudad, en nuestro entorno, intentar aportar nuestro granito de arena para eso, para que lo que tenemos alrededor mejore. Yo creo que si cada uno de nosotros hiciese ese poquito, aportarse ese granito de arena, pues seríamos una mejor sociedad. Porque tú has puesto que ser presidente, Lucien, ¿tú entiendes? Sí, mi empresa. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? Correcto. ¿Qué empresa tienes? Bueno, yo tengo una empresa, tanto familiar como a nivel autónomo, hago trabajos de temas económicos, sobre todo financieros, etcétera, y estudios económicos. Entonces, hago, pues, desde plannings económicos, sobre todo a nivel de eficiencia energética y tal, que ahora en España se hace muy poquito, pero lo hago a nivel internacional. ¿Estás bien? ¿Te gusta tu profesión? Sí, sí. Me gustan los números y me gusta el deporte. ¿Y cuando vuelves a casa y tienes que cenar y te encuentras a tu señora? Sí. ¿Qué cara tiene tu señora? Bien. ¿Por qué te dice? Hola, mi amor, o...? No, bueno, eso depende del día. Depende del día. Si llegas pronto, bien. Si llegas un poco tarde, pues... Ya se complica la cosa. No, pero llegas a casa y... Como ese amigo mío va a ser para problemas. No, pero llegas a casa, yo tengo dos niños pequeños, una niña de seis años, un niño de dos años, y es... que lleva mucho trabajo, sobre todo a esas horas, entre las ocho, a las nueve, baños, cenas, etcétera, pues eso, una persona solo, pues es mejor estar los dos. El final de jornada, cuando hay niños, es complicado. Yo te dije que soy abuso, y me tomo... Toda la que quieras. Tú con toda la confianza. Así como yo me tomo confianza, yo te pido, por favor, Tony, que tú también lo hagas. Y mira, Teddy, te estás pasando. Por supuesto, no te preocupes. No te preocupes, en serio. Yo sé que tú no tuviste una infancia fácil. Que tuviste, desde el punto de vista salud, ¿no? En el tono de tu familia, extraordinario. Pero del tema salud, tú tuviste un inconveniente, que lo superaste, y yo quiero que eso me lo cuentes. ¿Tú lo puedo pedir? Por supuesto, sí, sí. De hecho, o sea, yo creo que el contar estas cosas hace que se puedan normalizar y que la gente, pues, hay enfermedades que están muy estigmatizadas. Que sé que esa palabra no le gusta precisamente a la gente que tuvo mi enfermedad, la enfermedad que yo tuve. Pero es así. O sea, las cosas hay que decirlas claras. Yo, de pequeño, tuve una epilepsia. Entonces, pues, aquí, por ejemplo, pues, son cosas, todas las enfermedades que vienen del cerebro son muy desconocidas todavía para el ser humano en general. Pero hay muchos avances, va habiendo avances. Entonces, yo tuve esta enfermedad y el médico que mis padres me llevaron para que me tratara aquí en Alicante se lo puso muy negro. El niño no va a poder hacer deporte, no va a poder ir al colegio, o sea, prácticamente va a ser. Mis padres, bueno, pues, me llevaron a... ¿Quién es el mejor médico? Los mejores médicos donde están ahora mismo en España. Pues, me llevaron a, en este caso, a Barcelona. Y nada, pues, allí, en cambio, me hicieron las mismas pruebas, me hicieron el mismo diagnóstico, pero simplemente dijeron, tiene que medicarse. Tendrá que medicarse durante X años. Hay que dar con el medicamento adecuado, pero el chico puede hacer una vía totalmente normal. No hay ninguna cuestión que no pueda hacer. Perdón, disculpame. Déjame la mano. Está normal, ¿no? Está normal, está normal. Era para salir de dura. Pues, el caso es que pasó eso. Y, bueno, en su momento, pues, claro, imagínate el shock inicial, luego tal, pues, tienes que llevar una vida ordenada, tal, pero puedes hacer todo lo que quieras. Yo, por ejemplo, no concibo, o sea, sería muy difícil concibir una vida sin deporte, sin... Bueno. Pues, en ese momento, claro, en teoría no puedes hacer nada. La medicación que a mí me daban, lo que me provocaba eran corticoides en su momento, ahora eso ha avanzado mucho, como te digo. A mí me provocaba que, aunque hiciera mucho deporte, pues, yo retenía líquidos y parecía que estaba gordito. O sea, y, de hecho, hacía que en el deporte no pudiera dar el 100% de mi potencial. Pero, bueno, a lo mejor eso también me sirvió para, pues, para tirar para adelante y pelear. O sea, despertar mi espíritu guerrero, ¿no? Exacto. Luchar contra la adversidad. Y luego, cuando dejé la medicación, pues, claro, o sea, yo volaba. O sea, entonces, pues, yo creo que también depende un poco cómo te vayas tomando esas adversidades que te van viniendo. O sea, si, como dices, te haces un peleón, pues, te llega una cosa así, o te llega una cosa que después de vivir esto es menor y lo peleas, porque te sale. Otra gente, a lo mejor, pues, se hunde. Eso es lo que no puede pasar. Y a esos medicamentos que tomabas por el tema de la epilepsia hay que sumarle un factor fundamental, que es el cariño de tu familia. Totalmente. Y el apoyo. Totalmente. O sea, fue una pelea que mis padres tomaron la decisión, vamos, para mí, la más correcta, la más... O sea, ¿dónde me tengo que ir? Tocaron la tecla. Sí, sí, sí. Encontraron la tecla. ¿Qué tengo que hacer? Pues, lo hago y punto. O sea, sin pensar más. Pensaron en la solución en lugar de sufrir por el problema. Correcto. Yo creo que pensaron en la solución sufriendo el problema. Bien. Porque, como padre también lo entiendo esto, ¿no? O sea, a los niños ahora los sobreprotegemos, pero siempre los hemos protegido y siempre hemos sufrido con nuestros hijos y nos gustaría que no tuviesen nunca ni un constipado. Pues imagínate ante esta situación. Me quería tomar el atrevimiento de que lo cuentes, porque creo que sirve para muchos padres que pueden estar pasando este problema y ahí lo tienen. Se me acaba el café. Se me acaba el café. Y tengo el tiempo justo para pedirte un favor. Si yo me tomo, y fíjate que me estoy tomando atribuciones que no me corresponden hoy, pero si yo me tomo la atribución de nombrarte concejal de deportes por 30 segundos, ¿qué decisión tomarías? Es difícil. Yo creo que hay mucho trabajo ahí para 30 segundos. Tendríamos que parar el tiempo. Hacer mucho trabajo. Pausa. Sí, sí. Hacer mucho trabajo. Y vamos a ver, Alicante es una ciudad que tiene muchísimo potencial, como tú has dicho. Tiene clima, tiene instalaciones que habría que mejorar, pero tiene terrenos, tiene hoteles, tiene infraestructuras. Tenemos el AVE, tenemos buenas comunicaciones. Yo creo que se podría hacer, o sea, habría que hacer un plan integral y llevarlo a cabo. Que no estaríamos inventando nada, porque esto se ha hecho en otras ciudades, en otros sitios, y ha funcionado muy bien. Pero hace falta cohesión y hace falta buena voluntad por muchas partes. O sea, te hablo desde concejalía de deportes en este caso, te hablo de la parte de turismo, te hablo de la parte de infraestructura. O sea, un compendio para tener un objetivo y llevar a cabo un proyecto que sí que fuese, pusiese Alicante en el mapa mucho más de lo que está. Y que fuese tanto para los alicantinos como para el resto de gente que viene a Alicante, tanto a vivir como a turismo. Y yo creo que eso se podría llevar a través del deporte. ¿Está el alicantino un poco anestesiado? Sí, sí. En general sí. Yo creo que la gente aquí en Alicante es mucho de subirse al carro ganador, pero mientras pasa la vida, digamos. No me implico. Y eso yo creo que nos haría más falta. Y está haciendo mucho daño. Sí, está haciendo que otras ciudades nos pasen por el fin. Cuando aquí tenemos más potencial que esas ciudades. ¿Alguna vez pensaste en renunciar? No, porque me gusta pelear. Y yo creo que podemos conseguirlo. Te gusta pelear. Presidente. Venga, te digo. Gracias. A ti. Tony Gallego. Presidente del Lucentum. La situación es difícil. Pero, si la sangre llega al río, desaparecería la sociedad anónima, pero quedaría la fundación. Dice que el presupuesto anual para manejar el Lucentum es de aproximadamente 250 mil euros. Y dice también que ellos no inician una temporada hasta que no tengan todo cerrado. Nos habló del tema de la cuota del ayuntamiento. 3.600.000 euros es lo que queda por pagar. 8 años a 450 mil euros por año. Complicadito. Muy complicadito. Pero también dice que el baloncesto no puede morir en Alicante. Que hay que seguir trabajando. Que se puede encontrar una buena solución. Pero que tenemos que, todos los que vivimos en Alicante, hacer un... Eso que tanto nos gusta a nosotros, sacarnos la tela de araña de encima y ponernos el movimiento. Para que otras ciudades, lo dijo él, no nos pasen por encima. Queríamos hablar de Lucentum. Queríamos conocer la realidad de Lucentum. Y Tony Gallego, su presidente, creo, sinceramente, no sé qué opinará usted, doña Rosa o don Paco, pero creo que nos lo ha explicado de una manera exquisita. Exquisita. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables. Gracias. 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 Gracias.